por favor mucha atención a este tema para que nunca vuelvas a tambalear cuando se expulsa a la gente porque eso es falta de madurez y falta de que tengas el Ruaj HaKodis entonces yo dije esto que los libertinos deben ser rechazados de la Kihilab según la bendita Tanaj dije otro punto que es importante porque ellos no eran seguidores de Yeshua HaMashiach y no eran seguidores de Yeshua HaMashiach que después se hubieran descarriado no, nunca fueron seguidores ¿se escucha? se escucha entonces no eran seguidores de Yeshua HaMashiach que se hubieran descarriado simplemente no pertenecían a la Kihila ahora la condenación de está hablando en Pasú 4 dice porque algunos hombres han entrado hipócritamente los que desde antes habían sido destinados para esta salvación ¿qué dice? condenación hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Elohim y niegan a Yeshua HaMashiach al Elohim Soberano y a nuestro Adón Yeshua HaMashiach entonces cuando dice anótalo la condenación que desde antes la condenación me voy despacito porque es un tema de peso la condenación que desde antes se ha escrito es igual a Isaiahu igual a Isaías 8 verso 17 al 22 entonces entonces la condenación a la que se está refiriendo Yehudá tiene su base en la bendita Tanaj también Isaiahu 8 verso 19 al 22 cuando lo tengan me dicen un homen por favor y si os dijeren preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responded no consultará el pueblo a su Elohim consultará a los muertos por los vivos a la Torah y al testimonio si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su Rey y a su Elohim levantando el rostro en alto y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas oscuridad y angustia y serán sumidos en las tinieblas por favor mucha atención los que han sido condenados desde ya desde un principio es esto mira el verso 19 y si os dijeren preguntad a los encantadores y adivinos pongan atención acabéame tantito no se está lógico que se está refiriendo a encantadores y adivinos pero vamos más allá no le estoy agregando a la Biblia por favor tal cual para que se entienda mira si dice aquí si os dijeren preguntar a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando responde no consultar al pueblo a su Elohim un apóstata un apóstata que entró encubiertamente que entró hipocritamente se le expulsa cuando se le expulsa de inmediatamente los que no están firmes en el Ruajaco los que no tienen Ruajaco es que no están firmes ellos van y consultan con ellos ¿se entiende? se entiende se entiende o consultan porque no saben que sucedió o consultan porque son muy ingenuos lo que se traduce a estupidez voy a estar hablando claro cuando una persona dice los expulsaron vamos a preguntarles porque los expulsaron lógico que no te va a decir la verdad porque es un demonio el demonio es el padre de la mentira no te va a decir la verdad no te va a decir sus asquerosidades ¿verdad? no te los va a decir te va a hablar todo en contra del Roe nunca te va a decir que se le expulso por fornicario o por adúltero o por chismoso o por tratar de dividir la quejilá jamás escucha los discos de Jezabel 1 al 3 pero no nada más son los Jezabeles entonces siempre van a estar hablando mal e inventando y es cuando ya de por sí entonces como que se sella para que se entienda la la condenación ya como si Elohim dijera estás firmando ya de plano tu propia condenación entonces dice aquí si os dijeran preguntar a los encadros y a los adivinos que susurran así hace el que apostata el que está hipócritamente se susurra todo el tiempo ¿por qué no habla claro y dice Roe usted está haciendo esto Roe usted está haciendo esto mal Roe usted es un ladrón es usted una hipócrita no susurra y el susurro es despacito y es a voz baja susurra oye el pastor esto el pastor es un hipócrita hijo de satanás no tiene cabida acá y cuando la persona no está firme entonces susurran ellos y hoy otros escuchan la cuestión es esta si os dijeran preguntar a los encadros y a los adivinos que susurran hablando responde no consultará al pueblo a su elohim consultará a los muertos por los vivos a la Torah y al testimonio entonces tú lo que debías de hacer es cuando una persona se expulsa a decir momento yo no quiero oír susurros ni chismes contra el Roe los ancianos etcétera yo no quiero oír eso han guardado Torah ahí está a la Torah y al testimonio han guardado Torah transgredían el Shabbat no venían a las fiestas nunca se vio un cambio en sus vidas nunca se vio que tuvieran que duchar y entonces aquí dice a la Torah y al testimonio no susurros del diablo a la Torah y como la persona no guardó Torah entonces lógico que sale reprobada por favor no os engañéis si una persona es expulsada por apóstata entonces tú no oigas caso a los susurros porque eso es oír a los adivinos anótalo si quieres entonces si una persona se expulsa y tú vas pero porque y te empiezan a meter veneno en la mente en tu corazón no, no, no no pienses así tienes que decir a ver, a ver momento yo he aprendido Torah está este que expulsaron acaso guardó Torah a la Torah y al testimonio y si contestan otra cosa es que no les ha amanecido amen va quedando claro entonces nada de susurros a mí me choca eso cuando dos están susurrando ahí o dos están susurrando ahí eso no está bien hablar despacio estamos en la queila pero de inmediato se siente cuando es un susurro del diablo claro que sí ahora dice aquí entonces el verso 21 dice y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos así serán los apóstatas siempre y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey a su elojín levantando el rostro en alto y mirarán la tierra y aquí tribulación y tinieblas eso es lo que les espera pero tú y yo queremos ser guardados de la gran tribulación entonces tú sabes si sigues a los apóstatas o sigues a elojín y su bendita Torah yo jamás te voy a decir que me sigas a mí porque soy hombre sigue a elojín Yahweh y vivirás aleluya pero a la Torah y al testimonio entonces por favor no podemos seguir vamos bien pero tenemos que ir mejor no podemos estar ciegos y decir bueno los expulsaron por favor lo primero que debes de hacer es guardaban Torah guardaban Torah a la Torah y al testimonio entonces si no guardaban Torah entonces no hagas caso fueron expulsados con autoridad aleluya ¿se entiende? ¿se entiende? Baruch Hesén Yahweh Sebaot entonces es la condenación de que está hablando acabamos a Yehudá otra vez por favor bendito es Yishua HaMashiach por su palabra ahora vamos por favor que el fin de todo esto dice aquí dice en el verso 5 más quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Adón habiendo salvado al pueblo sacándole de Mistraín después destruyó a los que no creyeron es decir no pienses por favor que una persona es expulsada y realmente tiene un una bendición no se va con maldición no porque nosotros nosotros no maldecimos a nadie amado nosotros no somos brujos somos Benesrael ellos mismos se maldicen los que no creyeron los que no creyeron en Yahweh y Ashua HaMashiach los que no se sujetan a la naturaleza desde sí ya están condenados y los que hablan mal de la autoridad es muy importante porque por favor no se